En el centro histórico, entre las calles de República de Argentina y Donceles, se encuentra un maravilloso edificio que alguna vez fue propiedad de una familia rica y poderosa, el Palacio del Marqués del Apartado. Francisco de Pagoaga y Arosqueta fue miembro de una familia novohispana muy rica gracias a las minas y los negocios, y su oficio fue el de apartador de oro y plata, es decir, aquel que separaba ambos metales a través de un procedimiento especial para después fundirlos en Nibot, de ahí que se le conociera como el primer marqués del apartado, título que le dio Carlos III, el rey de España. Pagoaga también fue propietario de varias tierras, entre ellas un solar antiguo, así que un día decidió que ese sería un buen lugar para construir un nuevo y hermoso hogar. Este marqués encomendó a Manuel Tolzá la construcción de un gran palacio en Cantera Gris entre 1795 y 1805. Sin embargo, él falleció y la obra quedó inconclusa, así que más tarde su hijo la concluyó y ahí se fueron a vivir tanto su madre como sus hermanos. Se construyó sobre un terreno de más de 1750 metros cuadrados y si se observa con atención se podrá apreciar un gran parecido con el palacio de minería, ya que ambos edificios fueron construidos casi al mismo tiempo y con el mismo estilo. Solo basta ver las columnas y pilastras dóricas, así como su gran frontón. También podemos notar la firma escultórica de Tolzá, la cual consistía en una bala austrada, es decir, un barandal rematada con florones y copones. Tolzá es uno de los grandes referentes del arte neoclásico en México y el palacio del marqués del apartado es una evidencia de ello.